El Cácero de Cácero Vamos a hacer alguna paradita técnica seguramente A comprar un poco de carne A comprar algo para hacer un asadito esta tarde, esta noche En Cachi Un lugar muy lindo que vamos a parar Que ahora vamos a conocer por supuesto Nos estamos yendo acá a los toneles Como referencia a los toneles La verdad que por lo que estuve viendo la hotelería En Cafayate no es una hotelería Viste como diga Uh, tope de gama, no Es un lugar muy chiquito Y que de por si Lo mejor que podes hacer es alquilar Un lugarcito que tenga desayuno Por ahí el desayuno de acá no era la locura Nosotros Lo compramos por ahí un poco más avanzado En tiempo Las tarifas no había mucha alternativa Pero cuando llegamos acá nos dimos cuenta que en realidad Más o menos todo parecido Bien Y ahí es donde vas a entender Que bueno es un lugar chico Cerca del centro está todo Cerca del centrito en realidad, cerca de la plaza Donde tenés que parar Así que este es los toneles la verdad que está bien Dormimos bien, los colchones muy buenos Acá decían los pibes, los colchones muy buenos Y los colchones muy buenos La verdad que dormimos lindo Ahora vamos Pasamos por carnicería Cargamos nafta en el auto Y vamos rumbo a Cachi Son 157 kilómetros que hay De acá a Cachi Lo que vamos a hacer ahora es Pasar por la carnicería Comprar carne como les decía Pasar por la estación de servicio Cargarle nafta acá a la maquinola Y hacer los 157 kilómetros Que nos separan con Cachi La ruta es bastante trabada A tal punto que los 157 kilómetros Los tenés que hacer Los terminás haciendo En casi Tres horas, cuatro horas O sea Va a ser un lindo viaje seguramente Con mucha curva y contra curva Así que amigos Bienvenidos a este día 4 El Mauro en Destino Yo soy Mauro Él es Fernando Este es Cristian Y estamos haciendo Mauro en Destino Acá en Pravesía Por el norte de Argentina Ya compramos carne Conseguimos el carbón Hoy Fer se quejaba Estaba caro el carbón Y la verdura carne Cara La carne también Cara Estaba la verdad que Salado los precios Salado los precios Uno viste Tiene idea Que por ahí En estos lugares Los precios son otros Y salimos por ahí La zona un poquito más céntrica No fuimos más para los barrios Y la gente paga Caro el kilo de carne Paga caro también Lo que son las verduras Tanto no menor Para tenerlo en cuenta Vamos a seguir viviendo Igual por supuesto En otros lugares Y comparando A ver que Vamos a ganar un asta Dale Cargamos un asta Y arrancamos ya Pacacachi Vamos Pacacachi 10 de la mañana 45 minutos Supuestamente Ruta de 3 horas 20 Más o menos Es lo que tenemos Para hacer Los 157 kilómetros Que nos separan De Cafayate A Cachi La ruta Como les decía Es una ruta Bastante trabada Por lugares Tenés hasta Pasos de De arroyos Viste Tenés esas cosas Que son especiales Particulares De la ruta 40 Y en esta parte Hay una parte Que nosotros no vamos a hacer Que es la que une Cachi con Con la parte del salar Viste Esa no la vamos a hacer Porque ya ahí El auto ya no da para eso Vamos a ver Si va para llegar a Cachi Después les cuento La reza La reza La reza La reza Camino sinuoso, yo me cambio una puta rueda. Bueno, ustedes querían Turismo Aventura? Acá tenen Turismo Aventura. Hasta 40. La ruta 40 en un momento deja el asfalto de lado y te metes directamente en el ripio, por eso mismo esta distancia de kilómetros entre Cafayate y Cachi es corta en cierto punto, pero la distancia a recorrer en tiempo es mucho más larga porque tenés que ir con el auto muy tranquilo. La ruta, veníamos charlando con los chicos, la ruta la verdad que es una ruta para hacer de noche complicada seguramente, no recomendable y tampoco muy recomendable si llueve, porque la verdad que el ripio, sabiendo uno que corre también mucha agua por este tipo de rutas, como ya lo hemos visto, termina siendo un poco compleja. Más de uno va a decir yo la hice y si, el tema de ser piloto avisado, no, no en el asunto. Igual es una linda travesía que vamos llevando acá por la 40. ¡Gracias! 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 Some of the times! ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡No! ¡El amor! ¡Gracias! ¡Ontra mano! Después de cuatro horas de viaje, hemos llegado a Cachi. Recorrido de mucho ripio, la verdad muchísimo ripio, todo el camino es de ripio hasta llegar a Cachi. Hay lugares donde está más complicado, la ruta, por momentos más que ruta 40, parece un camino en realidad. Toma forma casi de camino urbano, por supuesto camino de tierra, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado porque también hay tráfico de camiones y hay que tratar de ser muy cuidadoso al momento de encararlo. Así que bueno, llegamos a Cachi, ahora vamos a ir para el lado de la posada que alquilamos. Es un lugar que no está en el centro de Cachi, sino que está un poco más retirado y pinta a ser un lugar bastante lindo. Después vamos a volver al centro de Cachi a pegar una vueltita y a mostrarlo, claro, por supuesto. Si llegamos, no vas a destino, llegamos a Cachi, che. Y vos sabés que la verdad que Cachi, en realidad el pueblo de Cachi, está allá, ¿viste? La ciudad está allá, la parte urbana. Vos acá tenés unas muy lindas vistas y acá habíamos conseguido, hay varias de estas, ¿viste? Tenés, por ejemplo, allá tenés unas cabanitas, allá tenés otras cabanitas. Nosotros conseguimos esta cabanita, ¿verdad? Está bárbara, che. Pero buenísima está, ¿eh? No sabés lo que es por dentro, mirá, vamos a conocerla. Fíjate, tiene parrillita y tiene bracero. Y compramos todo para hacerlo esta noche y vamos a entrar. Vámonos de acá, esto. Tiene el hogar, tiene un sillón, sillón piola, tiene gente pelada sentada. Después tiene televisor. Y vamos con las camas, tiene dos camas más una cama grande. Pero la verdad que está muy lindo el lugar, ¿eh? Muy lindo el lugar. Tichos lindos, grandes. Tiene también un calefactor eléctrico. Mesa, los tés. Y después tiene la cocina con unas vistas divinas. Mirá, ¿qué es esto? Unas vistas fantásticas. Más allá del bolso, ¿no? Y tenés acá cocina, pago eléctrica, microondas y termotanque. Y la verdad que... Y agua. Vos sabés que muy atento la agenda del lugar, ¿eh? Después te lo voy a dejar en la descripción. Así sabés cómo se llama y demás. Porque muy atenta Malvinas en brindarnos mucha logística para poder llegar y siempre conectada. La verdad que de primera, esto lo contratamos por booking. Y fue muy positivo todo desde que lo compramos, lo cerramos. Y eso que es una sola noche, ¿eh? Y nos lo alquilan por una sola noche. Ya dejamos las cosas en la cabaña. Vamos a volver dentro de un rato para hacer el asadito. Pero vamos a ir a recorrer un poco cachis chiquito. Pero nos vamos a poner serios en este momento. Porque la verdad que lo amerita la situación. ¿Y a dónde vamos? Nos ponemos muy serios para contarles que vamos a un ovni puerto. Es muy serio lo del ovni puerto. Pero es posta. Vos sabés que lo construyó un suizo a principios del 2000, 2006, 2007, por ahí. Lo divertido, o sea, lo llamativo es que el suizo después desapareció entre 2009 y 2019. No sé qué habrá pasado. Lo deben haber abducido. Y quedó el ovni puerto ahí armado. Así que vamos a ir a chequear y chusmear a ver qué es el ovni puerto y cómo es el ovni puerto. Y a la noche miraremos a ver si viene un ovni. ¿Qué sé yo? 2.400 metros de altura para el ovni puerto. Vamos a chusmear. 2.400 metros de altura para el ovni puerto. 2.400 metros de altura para el océrito. 2.400 metros de altura para el océrito. Estar. Bernard Heisley es el nombre del suizo que armó este omnipuerto Con mucho respeto El señor Heisley Pero él fue quien lo ha armado Esto tiene un pantallazo totalmente distinto Si lo mirás de arriba Por supuesto, seguramente voy a poner alguna imagen desde arriba Como para tener idea Son 12 estrellas que hay puestas Y la construcción, esa que yo calculo que debe ser de este mismo lugar Que está casi sotarránea, bastante particular Un lugar pintoresco ¡Vagan Cachi! El nombre del omnipuerto es Estrella de la Esperanza En realidad esta es una obra que hizo Werner Lo loco es que no hizo 100 planos ni nada Cuenta algunas personas del lugar Que en realidad llevó esto adelante sin tener un plan o sin tener nada Y fue lo más llamativo de toda la obra de Werner Según lo que encuentra, el propio Werner tuvo un encuentro En 2008, acá en este paraje que se llama Fuerte Alto A unos 2 kilómetros de Cachi Menos, kilómetro y medio de Cachi Que a él lo marcó Fue un encuentro de 45 minutos Y que fue en este lugar Por eso mismo él lo que hizo fue este punto de contacto A través del trabajo artístico Para que los extraterrestres sepan que este era su omnipuerto Bueno, de por sí es una estructura que se puede ver desde el aire Por supuesto Y dicen que está hecha simétricamente perfecta Sin haber tenido ningún plano Eso es lo más meritorio de lo que hizo Werner Historia pintoresca La de Werner O Werner, como lo conocen acá La verdad que más allá del omnipuerto La vista que tiene este omnipuerto es la locura Una vista increíble de todo el valle y de la ciudad Bueno, historia de tema A vos te dicen que no venir puerto, ¿no? Vení, claro, todos venimos Aunque sea ya sabés con qué te vas a encontrar En particular Mucho saltamonte, ¿eh? Mucho Bueno, altura, un poquito de altura Para tener imágenes completas Vamos a ver que acá también tenés ahí atrás El cemeterio Son lugares chiquititos Los cemeterios muy pintores Como si hemos visto al costado de la ruta 40 En polos chiquititos Al costado siempre de la ruta a los cementerios Que terminan siendo también parte de cada una de las ciudades Que se van formando Acá tenemos un conglomerado de diferentes parajes Que se van sumando a Cachi Como el que recién estuvimos Que era fuerte alto Hay uno que Cachi adentro Es el asmerreír acá De la... ¿Dónde va? Para Cachi adentro Pero acá tenemos un mirador que es muy lindo Que está marcado como mirador norte Que tiene unas vistas del lugar fantástico Mirá ¿Vos sabés que tengo la sensación que esto es un viacrucis en realidad? Esa es la estación número 13 Y llega a la cruz Porque vos fíjate Desde allá Mirá Tenés varias más Igual que estas Debe arrancar de abajo Y se debe hacer Seguido esta cuestión del viacrucis Que se usa seguramente para Semana Santa Y para algún otro momento Las vistas que hay Desde acá arriba Son bellísimas ¿Eh? Por ahí para subir Viste con el auto medio complicado Ahora para bajar Nada Lo tenés que bajar en En primera y prisa en el freno Casi con el motor encendido Nada más porque Es bastante empinadito Vamos a recorrer un poco el pueblo Ahora Vamos a caminar el pueblo Vos sabés que en Cafayate Nos quedamos con ganas De hacer una recorrida por bodega Y resulta que venimos para acá Y nos recomendaron La bodega Isasmendi Que es esta donde estamos Así que vinimos Vamos a hacer la visita guiada Y una visita guiada A las 6 de la tarde Así que vamos a conocer Una bodega por dentro Vamos a seguir ¡Gracias! Bueno, bien. Cerramos acá. La realidad es muy interesante, che. La conserva en barricas, todo el proceso. Es una bodega que tiene 8.000, 9.000 litros de vino al año. Es corta. La producción es muy artesanal, muy artesanal, haciendo todo en una microproducción y con un torronte especial. Se especializan mucho en la uva albec y en un par de cortes de un tribarietal que exportan al País Vasco. La verdad es interesantísima la visita, la recomiendo. Viste, las rutas del vino acá en el norte son lindas para conocer un poco más. Debíamos una y fue muy productiva. Así que si andás por estos lugares, darte una vueltita por las bodegas porque la verdad se aprende bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!